Sí, claro que les afecta porque a las aves insectívoras, por ejemplo, afecta muchísimo a toda la población de insectos que ya suelen comer. Hemos detectado que a los padres les cuesta más encontrar comida para sus pollos, entonces hay más bajas de pollos, se tiran antes de los nidos. Cuando hace muchísimo calor y los pollos no son capaces de termorregular, se tiran aunque no sean capaces de volar y entonces nos llegan muchísimos más pollos. Bueno, nosotros este año estamos, posiblemente va a ser el récord de la historia del centro de recuperación, posiblemente vamos a llegar a los 8.000 animales, que es una cifra muy considerable y estamos ya por encima de casi llegando a los 6.000, es decir, es una cifra muy importante. Para darles a cada animal están todos clasificados, etiquetados, cuándo se pueden soltar, cuándo no, exige un trabajo muy exclusivo y intentaremos llegar a los fines que nos hemos propuesto. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué traéis? Muchos animales, Dani, pues todas las crías que se encuentran enormes, ni enormes. ¿Se han roto un poco la pata porque no se mueven? No lo encontramos ayer, se debió de caer de algún nido o algo porque tiene la pata. Bueno, o sea, no se pueden tocar porque tardarían, puedes dañar el folículo y no salir, o incluso pueden tardar varios años a volver a salir, sí. Entonces, eso limitaría la libertad. Gracias. 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 Gracias.